Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Pues mis amigos, hoy estamos de fiesta Hoy es la transfiguración del Señor Pedigamosle a Dios esa gracia de ser también transfigurados Tomar de Jesús su naturaleza divina e irradiar esta naturaleza humana Para que sea planificada en Él Hoy oramos de modo especial por el alma de José Benjamín Páez En su primer año ofrece a su esposa y sus hijos Y oramos por todos los sacerdotes del mundo entero Por las vocaciones sacerdotales y consagradas En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Reconozcamos que Que hemos sido tercos Que no le permitimos a Dios hacer su obra en nosotros Que no nos hemos dejado irradiar por su gracia Tú que no viniste a condenar sino a perdonar Señor ten piedad Tú que dijiste que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente Cristo ten piedad Tú que perdonas mucho a quien ama mucho Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentada a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios Que en la gloriosa transfiguración de Tu Unigénito Confirmaste los misterios de la fe Con el testimonio de los profetas Y maravillosamente proclamaste nuestra adopción de hijos Concédenos escuchar a Tu Hijo Amado Y llegar a ser coherederos de su gloria Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos atentamente la palabra del buen Dios Primera lectura En una visión nocturna vi que colocaban unos tronos Y que un anciano tomó asiento Su vestidura era blanca como la nieve Su cabellera como lana purísima Su trono era de llamas ardientes con ruedas de fuego encendido Y un río de fuego brotaba delante de él Miles y miles lo servían Millones estaban a sus órdenes Y comenzó el juicio y se abrieron los libros Seguí mirando Y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo La figura de un hombre Que se acercó al anciano Y lo presentaron ante él Y recibió el poder y el honor Y la dignidad real Para que todos los pueblos, naciones y lenguas Lo sirvieran Su poder es eterno No se acaba jamás Y él no dejará nunca de ser rey Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Tú, Señor, nos revelas tu gloria en las alturas Tú, Señor, nos revelas la gloria en las alturas El Señor reina, la tierra goza Se alegran las islas innumerables Tiniebla y nube lo rodean Justicia y derecho sostienen su trono Tú, Señor, nos revelas tu gloria en las alturas Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria Tú, Señor, revelas tu gloria en las alturas Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra Encumbrado sobre todos los dioses Tú, Señor, nos revelas tu gloria en las alturas Aleluya, aleluya El Señor es nuestro rey Aleluya, aleluya El Señor es nuestro rey El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano Y los llevó a un monte alto y apartado Y se transfiguró delante de ellos Su rostro se puso brillante como el sol Y su vestido se volvió blanco como la luz De pronto se les aparecieron Moisés y Elías Que hablaban con Jesús Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús Señor, qué bueno que estemos nosotros aquí Si quieres, hago aquí tres tiendas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube luminosa Que se posó sobre ellos Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía Este es mi hijo muy querido En quien tengo mi complacencia Escúchenlo Al oír esto los discípulos Se postraron en el suelo llenos de temor Jesús se acercó, los tocó y les dijo Levántense, no tengan miedo Y al levantar la vista no vieron a nadie más que a Jesús Cuando bajaban del monte les ordenó Jesús Que no contaran a nadie lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ven Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Santifica todo lo que yo piense, diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Bueno mis amigos Es una alegría inmensa saber que nuestra fe No es una fe sacada de la manga ¿Cierto? No Sino que es una fe sólida Y que la base y fundamento No es nada más ni nada menos que el mismo Dios Verdadero Dios Y verdadero hombre Cristo Jesús Quien nos revela justamente Esa dimensión trascendente Preciosa, bella de la divinidad de Dios Y él por un momento En esta humana humanidad En la cual él asumió Pues se muestra en su naturaleza divina Y por eso los apóstoles Es normal apenas Que queden sobrecogidos Sorprendidos Se postren No saben que hacer Porque es que la fuerza y la potencia De la luz misma de Dios Nos encandelilla ¿Si? Nos hace incapaces de poder ver su plenitud De ese mirar al sol cara a cara No es sencillo Más cuando hemos vivido en la oscuridad de la noche Por eso mis amigos Yo quiero invitarles a ustedes A todos los que tienen fe A todos los que están participando De este espacio A que valoremos mucho la fe Porque estamos en un tiempo Que nos quieren definitivamente Arrancar la fe Y decir que la fe no vale la pena ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está con todos los muertos que hay? Con todos los contagiados Con toda la gente que está pasando Hambre y miseria ¿Dónde está ese tal Dios? Por este tiempo entiendo y comprendo Que muchos de ustedes, mis amigos Que han perdido algún ser querido Sientan en su corazón dolor Por la partida de ese ser querido Que se fue de un modo inesperado Y que para ustedes era base y fundamento en casa O sea, eso es apenas entendible Pero es que Dios no es el culpable De los desastres que estamos Y que hemos hecho nosotros los humanos El rencor La rabia La envidia Las violaciones Los abusos La prepotencia La soberbia La autosuficiencia Toda la corrupción que hay entre los grandes Y también entre los chicos Eso se lo inventó Dios Pues no Si tú decides ser corrupto Lo puedes hacer Si tú puedes Si tú decides ofender a alguien Lo puedes hacer Pero si tú decides no hacerlo No lo haces Pero eso nace de una decisión interior Y nace justamente De que tú Le has creído a Cristo Que se encarnó A un Dios que se hizo humano A Dios que se hizo humano Y tocado tú por el amor de Dios Eres capaz de ver la grandeza La maravilla De obra que es Dios En ti mismo Y por tanto dices Pues no Es que darle oportunidad al mal No tiene sentido Por eso Ese gesto tan hermoso de Jesús De llevar a Pedro A Santiago y a Juan Humanos como nosotros Y haberse manifestado Haberse transfigurado Es una Esa transfiguración Es una transformación Del ser Donde se viene Donde viene reflejada La esencia misma De su naturaleza Y en este caso La naturaleza de Dios Es divina Jesús manifiesta Su divinidad Frente a esto ¿Qué sucede Con los apóstoles? Señor pues hagamos Trechosas Esto aquí está muy bueno Sí Claro El cielo es una experiencia Preciosa ¿Cómo vamos nosotros En este tiempo Definitivamente a sacar De nuestras vidas A Dios? Eso es lo que está tratando De hacer el maligno Hacernos creer Que Dios No está No ha estado Que ha sido una ilusión Y que no vale la pena Ni siquiera apostar Por esa idea Si así lo fuese Bueno Esa es la versión De él Pero es que Es otra cosa Es otra cosa Lo que nosotros Estamos viviendo Y experimentando Amados y bendecidos Del buen Dios Que este día Tu corazón Se sienta Regocijado Porque la fe Que tienes Es una fe Bien fundada Bien fundamentada ¿En quién? En el mismo Dios Que por amor Se acercó a ti Y se quedó contigo Para siempre Que el Señor hoy Irradie tu vida La de los tuyos Y a través De nuestra pequeña Y frágil humanidad Él Irradie el corazón De muchos Que en la oscuridad Están Y también Los atraiga a él Para siempre Amén Hagamos profesión De nuestra fe Hoy día de fiesta Compartimos Y hacemos profesión De nuestra fe Digamos juntos Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Y nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Reunido Señor Ante tu altar Te ofrecemos el vino y el pan Acéptalos Pues luego serán Tu cuerpo y sangre Señor Reunido Señor Ante tu altar Ante tu altar Te ofrecemos el vino y el pan Acéptalos Pues luego serán Tu cuerpo y sangre Señor Y suba ante ti Nuestra humilde ofrenda de amor Y junto al fruto Y junto al fruto Y junto al fruto de nuestro trabajo También recibe nuestro corazón Reunido Señor Reunido Señor Ante tu altar Te ofrecemos el vino y el pan Acéptalos Pues luego serán Tu cuerpo y sangre Señor Orar hermanos para que este sacrificio Mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Así sea Santifica Señor estas ofrendas Por la gloriosa transfiguración de tu unigénito Y con los resplandores de su luz Límpianos de toda mancha de pecado Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Temos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo Señor nuestro Quien reveló su gloria Ante testigos elegidos Y revistió Terresplandor deslumbrante Aquel cuerpo igual al nuestro Para librar del escándalo de la cruz Los corazones de los discípulos Y para manifestar Que en todo el cuerpo de la iglesia Ha de cumplirse Lo que ya resplandeció Maravillosamente en su cabeza Por eso Con las virtudes celestiales En la tierra siempre te alabamos Proclamando la grandeza Tu grandeza Señor Santo, santo Santo es el Señor Hosana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En unión del coro de tus ángeles En unión del coro de tus ángeles En el cielo Te alaba el coro de tu iglesia En la tierra Hosana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Gracias por ver el video Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre El celebrar Ahora el memorial De la muerte Resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Luis José Rueda Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Por José Benjamín Paez Por todos los consagrados Y sacerdotes Obispos Papas difuntos Por ellos oramos En tu misericordia Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Y ten misericordia De todos nosotros Para que un día Con la Virgen María Madre de Dios Con su esposo San José Con los apóstoles Y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él Y en Él a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Nos dirigimos A Papá Dios Agradeciendo La presencia De su Hijo Jesús Jesús con nosotros Qué regalo Tan hermoso Es canal de gracia Y de bendición Que unió el cielo Y la tierra Pidámosle que También vengamos Transfigurados Padre nuestro Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz tan anhelada En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Mis hermanos Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con su espíritu Compartamos hoy Siempre la paz Que Dios nos da La paz Este con ustedes La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Que somos invitados A su mesa Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Comunión espiritual Te invito a que A que no pierdes El amor Por Cristo Eucaristía Quizá ahora No lo puedas recibir Tu sacramentado Pero Que tu corazón Se encienda En un deseo grande De recibirlo Y apenas Puedas hacerlo No lo dudes Un instante Prepara una buena Confesión Mientras Te invito a que Hagas muchas Comuniones espirituales Creo Jesús mío Que está realmente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Nos amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibiros En mi alma Pero como ahora No puedo Recibiros Sacramentado Venido al menos Espiritualmente A mi corazón Te recibo En mi corazón Y me abrazo Me uno Todo a vos No permitas Jamás Que me separe Yo de ti Amén Que bueno es Estar aquí Que bueno es Estar aquí Que bueno es Estar aquí Dijo Pedro Al contemplar Tu gloria Transfigúrame Envuélveme En luz Contigo quiero ser Amado del Padre Transfigúrame Envuélveme En luz Contigo quiero ser Amado del Padre Señor Transfigúrame 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 Transfórmame Transfórmanos Señor Irrádianos hoy En esta Tu fiesta Irradia el mundo Entero Arranca de raíz Toda oscuridad Haz que tu divinidad Haga su obra En nuestra Pequeña Y frágil Humanidad Todo para Gloria tuya Para alegría Nuestra Para bien de Muchos Así sea Amén Oremos Los alimentos Celestiales Que hemos recibido Señor Nos transformen A imagen De aquel Cuyo esplendor Quisiste manifestar En la gloriosa Transfiguración Que vive reina Por los siglos De los siglos Amén Sigamos orando Mis amigos Por la iglesia Expandida O extendida Por todo el mundo Especialmente En los lugares Donde es más Perseguida Oremos por Muchos sacerdotes Que son fieles A su vocación Y son perseguidos Por esta causa Por muchos sacerdotes Que durante este tiempo Han caído enfermos O están solos O están pasando Momentos de necesidad Agradezcamos Por todos los sacerdotes Que con una gracia Muy especial Durante este tiempo Han sido muy ungidos Y muy creativos Para alcanzar También A sus feligreses Los que Dios Les ha confiado Oramos por ellos Y recuerden Mis amigos La Eucaristía Es posible Porque hay sacerdotes Los sacerdotes Nacen En tu casa En tu familia En las familias Oremos Por las familias Apostemos Por la familia Velemos Por nuestras familias Formemos A nuestros jóvenes Y a nuestros niños Con un espíritu Lleno de Dios El Señor Este con ustedes Y con su espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña Siempre Amén En el nombre poderoso De Jesús Transfigurado Y con la protección De nuestra Madrecita Del Cielo Podéis ir en paz Demos gracias A Dios Ven con nosotros A caminar Santa María Ven María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven 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 Con nosotros A caminar Santa María Ven 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 V Don V Ven V Gracias por ver el video.